Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia, en adoración. Hijo de Dios, recibe el amor. Toda la gloria, la obra y amor. Señor, Hijo de Dios, recibe el amor. Toda la gloria, la obra y amor. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia, en adoración. Hijo de Dios, recibe el amor. Toda la gloria, toda la gloria, la obra y amor. Hijo de Dios, Hijo de Dios, recibe el amor. Toda la gloria, toda la gloria, la obra y amor. Toda la gloria, toda la gloria, la obra y amor. 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 CC por Antarctica Films Argentina